Y a tomar por culo la operación bikini Hoy, mientras esperaba en el médico, las chicas de la recepción estaban charlando, no eran jóvenes, vamos a ser sinceros Pero tampoco eran las señales mayores, típicas de 40 años más o menos Me pareció curioso esto de que no había nada más que hacer, no quería gastar todos los datos, así que puse la oreja en la conversación Y estaban comentando el tema de la operación bikini, la temida operación bikini que empieza siempre meses antes del verano ¡Horror! Y ellas estaban comentando que el otro día se iban a tomar una cañita, pero bla, bla, bla Y una de ellas decía, pues sabes lo que te digo, que yo estoy haciendo la operación bañador Me quito el bikini para ponerme el bañador Y no me privo de nada Y resulta curioso porque tampoco creo que tengas que tener un cuerpo de Victoria's Secret para ponerte un bikini Solo hay que ver a la duquesa de Alba con sus bikinis todos los veranos, magnífica ella Que de verdad entras en una estación de estrés Cuando llega abril ya no te dieron ni mayo Abril y entras en una estación de estrés en la que no quieres ni respirar No voy a hacer que te hinches Me resulta también curioso que la conversación seguía, obviamente Y a modo de como una manera de justificar el hecho de que ellas no se cuidasen A modo de, mi conciencia está como más tranquila Decían que este año se llevaba el poco sano También lo oí el otro día en la televisión y me pareció ridículo El poco sano es el típico hombre que aunque hace un poco de deporte pues tiene como una barriguita Y ponían como ejemplo a Leonardo DiCaprio Ese hombre lleva ya con barriga años, seamos realistas Yo sigo enamorada de él, no lo voy a negar Pero bueno, y esta manía de poner etiquetas a todo tipo de cuerpos Y además que está de moda ¿Estamos tontos o qué nos pasa? Como si no pudiera gustarte en todo momento un hombre con barriguita Decían en las noticias también al hilo del poco sano este Que ya no se llevaba los metros sexuales Mira, si te gusta un metro sexual te va a gustar Si te gusta un tío cani pues te va a gustar Sea el año 2015 o sea el año 2001 Te va a gustar Que es así, es subjetivo Esa manía de que cada año se llevan una cosa Este año se llevan este tipo de hombres u otros Y si no te ajustas al parámetro estás pasado de moda ¿Sabes? ¿Sabes? Lo que hay que escuchar Y me hizo gracia que utilizaran la excusa de que si el hombre no se cuida pues yo tampoco Es como si tuvieramos que tener la obligación de cuidarnos Y que solo si el hombre no se cuida la mujer puede dejar de cuidarse What the fuck Lo que hay que cuidarse es para una misma Yo no me maquillo porque a la gente le gusta que me vea maquillada De hecho muchas veces he subido vídeos en los que no me maquillo Maquillo si me apetece Estoy de humor y para mí misma porque me gusta Verme con los labios rojos Fin de la discusión Me ha parecido muy loable el hecho de que dijeran A tomar por saco la operación bikini Yo operación vallador Y cuerpazo Pero que tuviera la necesidad de justificar el hecho de que no se estén privando de comer Si te apetece comerte un bollo Cometelo Y ya está Y lo disfrutas Y dices Que bueno estaba Madre mía Ole yo Pero no lo hagas No dejes de comer por el que dira Solo vas a vivir una vez Y esto sé que es muy estereotipo Y a tomar por culo la operación bikini ¿Será que os haya gustado el vídeo? Y decirme que opináis de la operación bikini Por favor Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Acabas de ver un vídeo de Pink Hammond Ha llegado el momento de suscribirse y ver el vídeo anterior En la descripción encontrarás enlaces a todas las redes sociales Ya solo te queda comentar y darle al like si te ha gustado Nos vemos